ARSAT-1 es el primer satélite argentino de telecomunicaciones. El ARSAT-1 se ubicará a los 71 grados 8 de longitud oeste. Tiene una carga útil de 24 transpondedores en banda Q. Cuenta con una antena de comunicaciones single shell de 2 metros de diámetro. Su área de servicio será la Argentina y países limítrofes. Su suma total de lanzamiento es de 3 toneladas. El ARSAT es la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional responsable de desarrollar el sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones. Tuvo a cargo la especificación del satélite y la supervisión de todo el proyecto. Por su parte, INVAP es la empresa estatal de alta tecnología de la provincia de Río Negro, encargada del diseño y desarrollo del satélite. El ARSAT-1 se ensayó en el Centro de Ensayos de Alta Tecnología de ARSAT e INVAP. Desde la estación terrena Benavides de ARSAT, personal de ARSAT e INVAP dirigirán la puesta en órbita del satélite. Con el ARSAT-1 será la primera vez que un país latinoamericano diseña y desarrolla un satélite geo, dirige su puesta en órbita y explota el servicio sin intermediarios. El ARSAT-1 es el primer satélite del sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones que busca ocupar con satélites propios las posiciones orbitales que fueron asignadas a la Argentina, incrementar las capacidades del país en materia de telecomunicaciones, impulsar el desarrollo de la industria espacial local. El diseño de huella del ARSAT-1, que concentra su potencia máxima sobre el territorio argentino, permitirá brindar conectividad de igual calidad a todas las regiones del país. Desde la Quiaca hasta el extremo austral, colaborando con las políticas públicas del Estado argentino que sigue impulsando la reducción de la brecha digital. Independencia y desarrollo tecnológico, eso también es dar impulso a un país. Uno siente que los sueños los puede ver únicamente cuando está dormida, pero hoy tuve la clara sensación de que los sueños también se pueden ver, se pueden tocar cuando uno está despierta. El 26 de abril del 2006, Néstor Kirchner decide crear la empresa ARSAT y el programa espacial argentino. Parecía una utopía. Pero acá estamos, en el año 2014, poniendo en órbita el primer satélite geoestacional en materia de telecomunicaciones. Es un paso que nos obliga a pensar en un horizonte lejano con infinitas oportunidades que hará que nadie pueda pensar en dar un paso atrás. Estoy convencido de que este es el camino que los argentinos vamos a seguir avanzando porque es el país finalmente con el que soñamos los 40 millones de argentinos. Una patria más justa, más libre y más soberana. Ya están desplegadas, me dicen las alas, estas son las alas del ARSAT. Y creo que también están desplegadas las alas de los argentinos y de la Argentina. Son las alas blancas del progreso, de la ciencia, de la tecnología, de la libertad, de la igualdad. Las alas de la patria.